Yo decime que se siente, se dicha de un cruz sin corazón Que nunca pueda salir campeones, por eso te llamo al segundo No me puede olvidar que aquí se cogió, el confío se cruzaba entre el cabón Sonita de montaña, difícil se abandonar, con un gloria de tu interés Que no es la única puerta, por lo que salta la vida de esta luna No me puede olvidar que aquí se cogió, el confío se cruzaba entre el cabrón Que no es la única puerta, por lo que salta la vida de esta luna No me puede olvidar que aquí se cogió, el confío se abandonara No me puede olvidar que aquí se cogió, el confío se cruza entre el cabrón No es la única puerta, por lo que salta la vida de esta luna No me puede olvidar que aquí se cogió, el confío se Bewicitaba entre el cabrón ¡Gracias por ver el video!